y qué tal cómo estamos señores yo soy el gordo de soya city este día me he decidido traer un contenido muy específico para adultos esto que quiere decir que si usted tiene menores de edad entiendo de que hay muchas personas que ven mis vídeos que eligen ver el contenido porque son de mente amplia y que sus hijos menores de edad también lo ven pero ya es cuestión de ustedes mi recomendación siempre es que mi contenido es para mayores de 18 años vamos para la calle a descubrir el mito el mito aquel que dice y reza de la siguiente forma y dice ya fuiste a que te hagan el el corte de pelo con final feliz así es existe ese lugar existe el corte con final feliz en el salvador una cuestión que todos hemos escuchado en algún momento pero realmente existe este vídeo se trata sobre eso así que bendiciones ustedes vamos ahorita enseguida al vídeo qué pedo con el outfit de calleja ahora si no te digo porque viene sabroso tu madre si este cerote de mario bros lo han sacado en puta aguanta entonces pues literal es mario mira a hacerle la pregunta este qué categoría del porno cuando ves porno este anal este día señores me acompaña a alex vértigo callajas 500 set y nariz de guaras bendiciones vamos en busca de algo importante ahorita así que pendientes si voy voy a visto de ese es estos negocios que dicen de final feliz muy necesarios e indispensables pero ya asistido no 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 sabemos si es un mito es una leyenda mis amigos de acá por por a o b razón mi viejo vos has visto ese negocio que dicen que cortan pelo pero hay un final feliz y vos no gusta a quien le preguntamos aquí o ese maitre mira que tiene algo de experiencia amigo a dónde podemos conseguir este corte con final feliz aquí pero aquí en este lado aquel y hay una hay una que están mejores yo lo que quiero que me atiendan de aquí en la esquina y yo me hallé ah vos sos cliente de ella no pero ahí pasa la magia bailando se suben los furgones la magia en serio si de este lado es Xochitl que te da la mamada del tornillo la mamada del que la mamada del tornillo cerotes ya me dieron hasta nombre la Xochitl dice que preguntemos por la mamada del tornillo la mamada del tornillo ay maliga el señor no sé por qué pero me imaginé un cocodrilo se lo está dando la mamada del tornillo vamos pues vamos vamos un boxe roto anda dice aquel bar no quiero decirles de que esto esto es como un mito una leyenda este tal vez bueno no sé pero vos alguna vez has visitado esa onda de no 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 solamente he pasado así que voy pescociando en los buses y se ve el área pero se ve que son bien visitadas si y vos te dejaras hacer un corte ahí más el corte solo el corte o todo todo sería vergón mira si hubiera una masca trin por allá arriba tal vez si pero te están ofreciendo la del tornillo espérate voy a preguntar aquí preguntar si es de aquí no se escucha imagínate que el maestro te da final feliz también es de aquí amigos aquí no da final feliz no más abajo no más abajo es de aquí aquí venden este cinchos de mi talla o de la talla de nosotros matan las vacas aquí solo por uno no te prometo más de verdad quiere quiere ver qué pregunta y vas a ver buenas mire va que usted hace cichos personalizados para gente obesa no te no fue especiales no hay gracias muy especiales muy especiales dice que no entonces vamos en busca de la xochitl y estamos que haga de la risa pero la gente una pregunta papi usted ya ha visitado en los cortes con final feliz aquí si la xochitl con él este cerote para ahora la nalgón cuídese puta belleza ese cerote del combo cabal la que baila en la orilla dijeron a ver ese más es el de que ha venido esa área para allá y aquí también y entonces a dónde vaya vamos a preguntar me voy a acercar así vamos bueno vámonos cruzando aquí es la mera jungla muchachos bueno voy a voy a dejar de grabar de grabar por un momento o no hola amigas hola jesús espérate voy a hablar con ellas tal vez acceden bien encontramos un lugar pero las chicas no quieren tienen pena este lamentablemente vamos a tener que seguir buscando bendiciones por este negocio hermanas vamos sigamos 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 es que como no se van a huevar y creo que es que están viendo las tallas pues sí como no se van a huevar si solo cuando te vieron se metieron como putas hacen la de tornillo sigamos pues vamos a ver no no sé es que me venía empujando es que andamos buscando esos lugares que le dicen de final feliz pero no sabemos dónde es no saben cortes con final feliz bendiciones hermanas también dijo ese es de varones salón sala de belleza este es de varones y la que baila pues hey espera va entonces voy a decir que vaya allá es que está pasando ahí ah se sintió tentado Vuela Vaya Aquí una suadilla Hola Jesús Me dijeron que buscara la Xochitl Jesús Espérate ¿Qué onda? ¿Usted es Xochitl? Sí, yo estoy Mucho gusto, hermana Bendición por usted, ¿sí? Mucho gusto La veníamos a entrevistar Por allá nos dijeron Busquela Xochitl y pregunte por el Por la cosa del tornillo o algo así ¿Tornillo de qué? La mamá del tornillo No sé Me lo han tapado el tornillo a toda la gente Eso es lo que pasa Ah, verdad Espérenme, vamos a intentar entrevistarla formalmente Espérenme ¿Tenemos cómo entrar, hermana? Me está bailando Gracias No, pero es que aquí tiene que bailar Para que vea que usted baila Aquí se pone Tengo cinco años de estar bailando aquí ¿Para llamar a quién, entonces? No, yo bailo porque me gusta Toda la vida yo he bailado Porque a mí no me gusta estar cercada Me da sueño, me da pereza ¿Usted es Xochitl? Xochitl Vaya, Xochitl Una pregunta El corte A veces la gente La gente Ajá El corte vale dos dólares Ajá El corte de pelo Sí ¿Y qué otros servicios tiene? Pues hay masajes ¿Masajes? Hay mucho más de ahí Pero no lo voy a especificar Porque ya sabe Toda la gente ya sabe Pero fíjese que aunque usted no lo crea Hay mucha gente que piensa que es un mito No, esto no es un mito Pero traemos para que le hagan la prueba Pero traemos, miren Ya ha tenido un cliente así de violento Ajá Sí ¿Ya ha tenido así? Sí Sí, pero ahí nomás Lo que queda es solamente subirse Porque como un cuento El profesor de ellos Para que no le dañe a uno las piernitas Y los huesitos Tiene que pulirsele uno a ellos Para que no le dañe las piernitas Ni los huesitos Pues sí Pero de que se atiende Se atiende Porque no le vaya a salir Si, siempre hay una forma Ajá Uno ¿Sabe? ¿Sabe qué pasa? Uno vive del cliente Si uno no trata bien al cliente No hay nada Ajá Ajá Tiene que tener uno paciente Y a mí Sí Miren Y podríamos hacer Pase y lo grabamos ahí El rojo Miren Ajá Ajá Podemos 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 hacer los pasos Para ver Cuánto es que nos sale al final Un cliente satisfecho ¿Me puede en medio cortar el pelo a mí? Eso lo hace a mi encargada Ah O sea que usted no puede No, yo no le hago nada Después de pelo Pero sí le puedo depilar La pente Y le puedo depilar aquí ¿Depilar? Sí, depilar Maje ¿Vos te depilás aquí? Sí ¿Y aquí depila? Sí ¿Cuánto vale esta depilación? 6 dólares Sí, hombre Maje Va Listo Tenemos una Vaya Nos puede depilar a él Y luego de la depilación Le podemos ofrecer masaje Sí, sí, él quiere Y así él quiere por ejemplo La jugada del tornillo Que nos dijeron El tornillo del coque ¿Cómo dijeron que se llamaba? ¿El qué Maje? La de allá arriba ¿Qué nos dijo? El torniquete El tornillo No sé Este Maje viene en busca Es la del tobogán amarillo Dice La de Temo Yeah Yes 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 Va Entonces Yes 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 Va Entonces Le vamos a hacer la depilación a él Yo a él lo veo como estresado A él Así que era el como vivo El vivo sin miedo Cuando yo despilo a él No hago allá Vamos ¿A quién va a ver más estresado? Nosotros cuatro Porque yo le veo como que quiere masajes Vaya Que te despiden o dos Y te masajeren a él A él A él Nosotros lo ganamos Cuando yo doy una depilación Voy a tener las presidencias Miren Todos los días Miren Y la cama aguanta Para masajear Vaya Hagamos algo Intentemos Que los cuatro Tenemos que salir Con un servicio Y vamos Vale Y nos puede hacer Nos puede masajear Sí Vamos a estar con los cuatro ¿Sí? ¿Ah? Vamos a estar con los cuatro Te aguante papito Soy del volcán Volcán ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! Pero no voy a estar parada Todo el tiempo Porque soy de aguante De aguante Y la identidad otorga La que me está adelantando Las puertas Que me está poniendo el chumbo Vaya Pase 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 Ya vio Y eso hace un ratito Yo todo el día Paso ahí Vaya Hagamos de caso Vení Callejas Callejas Hace de caso Que yo te voy a cortar el pelo Eso vea No le hago eso No Mire Vaya Que lindo le quedó Y usted ¿Ah? Viene usted Y le toca así Como le dice Mire Está muy estresado Ajá Ajá Y le ofrece No sé Mire El masaje vale 10 ¿El masaje vale 10? Y el masaje con final feliz famoso ¿Cuánto vale? Pues ahí sí 25 ¿25? Sí Madre mía Que lo mal informan a uno Ahí por el tiktok Porque aquí No Y a cada rato Me lo pasan bloqueando Por pura envidia Se durmió Miren Se durmió 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 Tiene buena mano Ajá Mire O sea que usted hace tiktok Sí Y que Ah Hace tiktok Y como Para que la siga Ya Esa es Verga Sí Pero me lo sacan de bloquear Como la gente Es bien envidiosa A ellos también Se lo bloquearon La envidia es peor Que el amor Eso es mi tiktok Y se llen tiktok De ella Puta 75 mil Muy bien Hermana Uy Qué belleza Bien Un aplauso Para la hermana Bien 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 No pudimos A ver Con todo Vaya Pasemos al área Del masaje Ya está bien Haciendo tiktok Bienvenido Vaya Hagamos de caso Que ya Hagamos de caso Que ya El cliente Ya se cortó El pelo Y usted Acepta El masaje Por los 10 ¿Y vos Acabas de masajear? No Hombre Estamos Yo dole la espada La voy a sumar Si Solo medio Porque es que Oro para que veas Vaya Entonces Se va a quitar La camisa Si No No Mire Deme los tres Con ellos Cuatro francos Mire Xochitl ¿Crees que no le aguanta La cama? Probemos Ven Ven Vente Callejas Esperante De los precios Mane Acá está La rama Y no Entramos Donde nadie Entrado Belleza Pues si Aquí tengo Mis coches Húmedas Bueno Los preparativos Y la crema Para azotar ¿Este para qué? Es para masaje ¿Crees que aguanta? Vea No A veces Si aguanta Señor Quiero ver Cómo fuera Yo de cliente Acuérdate Pero sin camisa ¿Verdad? Pues si Pues no me van a dejar Suave Allá afuera Porque Ya No Ahí está Aquí Ahí está Este gran carro Allá afuera Si Yo le agarro La crema Digamos Para ir atrás De la crema ¿Verdad? ¿Ya estás listo? ¡Maje! 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 Nunca me imaginé que me van a hacer un masaje Pero acuérdate que falta Y acuérdate que ahorita ya me corté el pelo Y no me desnudo por eso Solo me voy a hacer un masaje Solo me voy a hacer un masaje ¿Cómo así? Ver Eso ya es otra cosa Ver y tocar No, eso no Tampoco Aparte del precio Si alguien me quiere tocar Me tiene que pagar Yo de hecho No me voy a tocar De nada Ah Espérame, espérame, espérame Yo digo ¿Qué es usted? ¿Cómo se tiene? Ahí va una Oiga, los vergasos ¿Cómo suenan? Sí, como aquí me vienen A tantos motoristas Para hacer esos vergas ¿Quiénes son? ¿Motoristas? Sí Pero el masaje El masaje No lo tomé mal Porque hay personas Que no andan buscando los sexos ¿En serio? Sí Entonces hay gente Que ahí viene Pero hay personas Que son bien mal pensadas O sea que hay gente Que viene solo por el masaje Hay gente que viene solo Por el corte Sí Y hay gente que viene Directo a Y vienen mujeres también A plancharse el pelo Y viene gente que viene Madura, literal Eso Es otra cosa Pero vienen ¿Qué es eso? 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 Xochitl hay algo Del que usted se arrepienta De lo que hace? No, no me arrepiento De nada Me gusta mi trabajo Amo mi trabajo Uy, 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 se topó No, solo tu pelo No, solo tu pelo Muy bien Hago mi trabajo Y estoy orgullosamente De cobrar por mi trabajo Porque no es de Chotto Sí, si usted pudiera decirle algo En la cámara Uy, los hechos ¡Quítese a la verga! Este manje quería seguir más, ¿te gustó? No, mi camisa. Es que tiene una mano espectacular. Yo puedo hacer masajes porque trabajé con unos doctores. Yo tengo 5 años de trabajar en este trabajo. Pero antes de eso estaba en una panadería. He puesto canastos, me he puesto todo. Yo he trabajado de todo. Entonces podemos decir literalmente que es una realidad. Tómese fresco, refresquese. Hay gente que... ¿cómo? Hasta un fresquito le dan a uno. Hasta un fresquito me dieron a mí, mira. ¿Crees que me sale algún cliente aquí? Sí, ¿no? Sí, a ver. ¿Cuál es el cariño? Mira, lo que pasa es que la mayoría de mujeres son mojigatas. Son mojigatas. No aceptan que les dan ganas. Y si cobran lo hacen escondidas. Sí, hay mujeres. ¿Como familia? Son casadas, van al hotel y de ahí salen como su tarnada. Y somos mojigatas. Ajá. Por lo menos yo no ando escondiendo nada. Sí. Soy libre, soy soltera y no tengo nada que esconder. Amo mi trabajo y estoy orgullosa de mi trabajo. Qué belleza. Y también la madurez que tiene usted para afrontar una realidad, ¿verdad? Sí, pues sí. ¿Quién me va a avergonzar? Sí. ¿Y hace tiktok? ¿Y hace tiktok? O sea, de que sí. La verdad, a lo que pienso que tal vez algunos que estaban viendo el video al principio lo miraban como morboso. Yo quiero darle la vuelta a la tortilla y decir... ¿Qué dice aquí? ¿Qué le hace? ¡Eso es tarno! ¡Eso es tarno! Casamiento me ha venido a pedir. ¿En serio? Miren, es increíble... Espere, que quiero... Es increíble lo que hace Xochitl. Es una realidad. Muchos de las personas que viven acá, en El Salvador, se dedican a esto. Ya sea de escondidas, ya sea públicamente, ya sea allá donde fuimos. Miren, son las que tienen esfuerzo. Y el esfuerzo que nosotros tienen ahí trabajando todo el día. Y ahí las hayan bien cholladas. ¡Cabal! Las encuentran ¿cómo? O sea, cholladas allá. Y yo a medio de la lámina, ellas dicen... O sea, ellas critican, pero no se miran sus pecados. ¡Eso cabal! O vea que estamos en monedero, a toda la gente le gusta criticar, ¿verdad? Toda la gente le gusta el sexo. Toda la gente le gusta el sexo. Les encanta. Esos que critican una mamadita, no le dicen que no. Ahí lo hacen en el carro. Si ahí pasan en el carro, vean por el examen. En vez de que veo a las mujeres, quedan así con la cabeza para abajo. ¿Como alcanzando monedas? Sí. Y no caen en un lugar públicamente, pero hacen lo mismo. Así es, así que... Señores, no es un mito, es una realidad. Yo la verdad que me siento feliz porque ella no me ha dado el chance de darnos chance de hacer esta entrevista. De que vean que es una realidad. Nosotros nos vemos, señores, hasta la otra. Calleja ya se va a hacer el servicio completo. Aquí lo espero. Aquí lo espero, mi amor. Con todos los poderes. ¡Órale! ¡Gracias! ¡Qué bonito! ¡Órale! Aquí es como mantecoso de aquí porque lo han exprimido. Hay cosas que no se vieron. Adentro de cámara. Pero legal, Pato. Vos también cerote involucrante. Este cerote de vértigo. Como que si es... Como que si es maniquiel. ¿Y por qué no quiso hacer el final? ¿Ah? Te dijo que te iba a dar el número para que terminaras de otro lado. ¿Qué iba a decir? Maje, pero vos... Yo la verdad que me da... Hay unas cosas que no salieron ahí porque casi salimos corriendo. Y detrás de todo este, cuestión de la... Del oficio más viejo de... De todos los... De todos los... Los trabajos. ¡Ah! Hay también este... Bastantes cosas de... Ocultas, ¿verdad? Ajá. Como... Quienes están detrás de los que te arrendan y todo eso. Pero la verdad que... El lado positivo, siento yo. Es de que... No se tiene que... Que apenar o no se... O no se... Hay un... Esa es una realidad, Maje. Lo de la prostitución. Es una realidad. Y... Y... Es lo que hay, pues. ¿Y sabes lo que me dijo? Me gustó que dijo ella. Que no se hueva porque con eso iba el dinero a su casa. Cabal. Así que... No estamos alentando a que la gente se tire a la prostitución. Solo estamos mostrando un poco... De los mitos. Porque muchos dicen... Ah, es que el final corte, el final feliz, corte... Pero muchos... Ni siquiera saben. Lo dicen por vacil. Lo dicen por vacil. Pero... Nosotros te lo enseñamos que no es un vacil. Es una realidad. Que se está viendo. Yo lo que pude ver, lo que me impresionó, Maje. Es que los precios no son como la gente piensa, Maje. Yo, así, había escuchado que... Tres pesos por cinco pesos. No sé qué. Loco. 25 pesos. Maje, pero es que tal vez... Tal vez hay más... Más inferiores. Solo el masaje, digo, es 10 dólares. 10 dólares. Y en la respiración, 6. Pero el final feliz, ella lo dijo en 25. Pero sí, yo había escuchado varias veces 5 pesos. Es que son 2 dólares del corte. 10 del masaje. Y 25 si quieres todo, creo. O completo. Ajá. Así que si alguien se quiere venir a exprimir ahí... Pues... Bueno, vimos salir a uno. No lo grabamos, pero sí salió, vea. Por ética. Para val. Porque estaba cansado. Pero sí, o sea... Va a ser un envívoro. Ah, huevo. Señores, yo me despido. Sí. Puta sedate. Yo me despido. Ya estoy cansado. Yo fui el gordo de esos de City. Ya estoy cansado. Ya estoy cansado. Entraba, hermano. Y también, don pendejo. Y Alex, el maniquí. Le dicen a los putas, no se mueve. Bendiciones para todos ustedes. Un beso, señores. Qué vacío. Me llamó la atención también que los... Los buceros dicen que son sus principales. Ah, sí. Ajá. Va. Pero dicen que hay algunos que solo llegan a dar masajes. Y es mala que vos vienes quejándose en redes sociales. Que hay que mirar dónde andan. Y ellos son los que... Y ellos vienen acá. Hablar del tornillo. Bendiciones a ustedes. Mmm. Besos.